El evangelista Lucas, amigo de Diócesis TV, hoy nos va a narrar cómo también Simeón escuchó la vida, el mensaje y la salvación de Dios. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor, e impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre, mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. En medio de la felicidad, qué dureza la que tuvo que escuchar la Virgen María, pero a la vez ella ya sabía, porque ella dijo, hágase en mí, según tu palabra, que todo lo que le iba a ocurrir a ese niño, a ese niño Dios, era algo muy directo a ella. Algo que iba a tener que llevar, no solamente meditando en su corazón, sino grabado a fuego en su corazón. Y Simeón, así lo dice, el evangelista nos habla de que este es un hombre justo, piadoso, que habitaba sobre el Espíritu Santo. Es algo que no tenemos tiempo, pero sería interesante, porque ese Espíritu Santo, como es en muy poquitas personas las que los evangelistas nos hablan de que habitaba en él el Espíritu Santo. Jesucristo sobre el que descienden, María sobre el que desciende, Simeón, hombre justo y piadoso, y que él mismo nos anuncia cuando recibe a Jesús en el templo, como él es la luz. La luz que nos ha brillado en esa noche de la Navidad, pero esa luz que nos va a ir acompañando a lo largo de toda nuestra vida. Y él va a ser como esa bandera discutida, para que se vea cuál es la actitud de nuestro corazón. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es la actitud ante la vida? ¿Cuál es la actitud ante la muerte? ¿Cuál es la actitud ante el poder ir viviendo en nuestra vida de relación con los demás? María lo entendió perfectamente. Una espada se iba a clavar en su corazón, pero ante todo iba a seguir siendo la primera discípula del Señor. Eso es a lo que nos pide hoy el Señor. Seguir la luz que nos ilumina, seguir a este Cristo que nos viene a salvar.